Así ha de ser, así ha de ser, así ha de ser, y él lo verá. Así ha de ser, así ha de ser, así ha de ser, y él lo verá. Así ha de ser, así ha de ser, así ha de ser, y él lo verá. Así ha de ser, así ha de ser, así ha de ser, y él lo verá. Así ha de ser, así ha de ser, así ha de ser, y él lo verá. Así ha de ser, así ha de ser, así ha de ser, y él lo verá. Así ha de ser, así ha de ser, así ha de ser, y él lo verá. Así ha de ser, así ha de ser, así ha de ser, y él lo verá. Así ha de ser, así ha de ser, así ha de ser, y él lo verá.